qué tal y bienvenidos a un nuevo top 5 de gng en esta ocasión es un top 5 de worker placement o colocación de trabajadores esta mecánica surge en 1998 o se le atribuye a keydom por richard briss este diseñador cuyos juegos todos empiezan con key por ejemplo keyflower key to the city of london key keeper entonces como que todos sus juegos empiezan así y es al que se le atribuye por primera vez en 1998 y a partir de ahí se hizo una mecánica muy popular lo ves en muchísimos euros y hay muchísimos juegos de estos pero la mecánica básica es tomas un trabajador y lo colocas en un lado que te permite hacer una acción eso puede bloquear o no a los oponentes y esta mecánica la has mencionado como tu mecánica favorita porque me encanta realmente no sé por qué pero el hecho de poner mi trabajadorcito en una acción y luego regresarlo tener que pensar en qué momento lo mando administrarlos de repente poder hacer upgrades a tus mismos trabajadores todo me fascina la mecánica la disfruto muchísimo y creo que este es el top 5 que más trabajo me ha costado siento que estoy dejando fuera bastantísimos juegos que hubiera querido meter a la lista tienes alguna predicción creo que vamos a tener una coincidencia de mi número 5 es un jueguito de dados y es de vikingos es champions of meter mi número 4 es un juego muy pesado realmente te cuesta mucho trabajo entenderle y la primera vez que lo juegas pues prácticamente no sabes qué estás haciendo pero una vez que agarras la onda es muy muy padre y estoy hablando de kanban mi número 3 es un juego legacy charterstone mi número 2 es uno de mis worker placement favoritos belfort y mi número 1 mi worker placement favorito de todos los tiempos viticulto ok coincidimos en uno ok quiero saber cuáles yo en mi número 5 puse ex libris en mi número 4 puse bora bora en mi número 3 puse louis and clark en mi número 2 viticultor y en mi número 1 alquimistas pues vamos a hablar de ellos nada más tenemos una coincidencia como dijimos vamos a hablar de champions of midgard bueno en champions of midgard la temática es de que se acaba de morir el jefe de la aldea y tú y los demás jugadores están compitiendo para ver quién se va a llevar el puesto y para hacerlo tienes que reclutar soldados para llevarlos a pelear por aventuras conseguir recursos y más que nada es eso no el juego base de repente se queda un poquito simple porque se mueren tus soldados y ya no pasa nada con la expansión de valhalla le da ese sentido no se mueren y todavía tienes otros recursos para hacer para seguir consiguiendo y creo que lo hace todavía más dinámico en el 5 ex libris este juego porque lo puse porque si quieres trabajadores aquí vas a tener un montón de trabajadores diferentes no cada juego te va a tocar un trabajador o es posible que te salga un trabajador diferente y hay muchísimas unidades no y creo que son los meeples más bonitos de los 10 juegos que les mencionas si tiene las piezas muy muy bonitas y y además que también tienen muchas áreas para colocar tus trabajadores que van a variar cada juego no entonces también si estás buscando qué hacer tus trabajadores pues es en este va a haber siempre cosas diferentes no para hacer mi número 4 es un worker placement donde nada más tienes un trabajador y eso se me hizo muy interesante porque la temática es que tú eres el empleado en una fábrica de carros entonces tienes que decir sabes que este día me voy a ir a tal departamento me voy a preparar aquí y demás entonces de repente dependiendo cómo te coloques puede que el juego avance rapidísimo o vaya lento no lo que me gusta es de que es esos juegos es como por ejemplo viticulture en el cual una vez que descubres cómo funciona el mecanismo empiezas a decir ok es mejor idea ir por diseños de carros primero y luego ir a ensamblarlos o pedir las piezas y una vez que haces ese clic lo disfrutas muchísimo yo en mi número 4 puse por ahora por esta parte de que hay tus trabajadores son dados y entonces va a variar mucho tu estrategia dependiendo de qué dados tienes a veces qué es lo que pasa tienes tus diferentes lugares a donde colocar tus trabajadores tiras los dados y entonces pones ahí entonces nadie más puede ponerlo ahí a menos de que juegue un número inferior entonces a veces quieres números altos pero también quieres números bajos porque puedes bloquear a los demás entonces me parece que combina esa parte con de colocación de trabajadores con la parte de los dados que te digo no importa mucho si es un número alto o bajo a veces vas a creer uno a veces otro y el número de dado que pongas es la acción que le haces que modifica como las charterstone es el creo que es el único juego en el que de lo menos de los que yo puse en el que existe lo que es el rebote del trabajador no donde realmente no estorbas sí pero al contrario le concedes una ventaja al oponente ya que le regresa su trabajador y lo va a poder volver a usar no quiero hacer muchos spoilers del juego pero prácticamente es un worker placement que va evolucionando como cualquier juego legacy en el cual los edificios que construya se van a ir quedando y los de repente puede sacar algún trabajador diferente y por ahí van evolucionando poco a poco no entonces como ver cómo crece una mecánica que yo disfruto muchísimo y aparte al final te quedas con un juego que puedes volver a jugar sí sí desde si vale la pena mencionar este juego porque definitivamente o sea esta nueva mecánica de legacy que ya se empieza a popularizar lo empezamos a ver más bueno cómo puedes combinarla con unas con mecánicas euro no esa parte de administración de recursos de colocación de trabajadores y que también tienen ni tus y muy bueno yo en mi número 3 puse luís ancla este juego combina muchísimas mecánicas y lo sorprendente es que lo hace de manera muy elegante muy bien no sé no se siente que una mecánica pese más que otra porque tienes tus recursos que tienes que ir administrando tienes tus trabajadores que los mandas a un tablero pero también esos mismos trabajadores los usas para activar tus propias cartas y tus mismas cartas sirven para activar esas cartas entonces tienes que decidir cómo son mis trabajadores los mando al mapa y tal vez ya no lo recupero seguramente ya no lo voy a recuperar o lo pongo para activar mis cartas que eso también puede ser malo porque si tengo muchos trabajadores me van a retrasar no es un juego de carreras y entonces si tienes muchos recursos y tienes muchos trabajadores al contrario te pueden perjudicar entonces tienes que ser muy bueno para administrar todo administrar tus cartas tus recursos tus trabajadores en mi número 2 puse belfort que si quieren pues hay una reseña del juego pero prácticamente eres empleador de enanos y elfos y estás construyendo la ciudad de belfort tienes a los trabajadores que puedes mandar por diferentes recursos los elfos te dan cierto tipo de recurso y los enanos otro de repente tienes que estar ahí administrando sus recursos para poder construir edificios en los cuales de repente también vas a poder mandar a tus trabajadores y también tienes que tener en cuenta que eventualmente esos recursos los vas a usar para construir en la ciudad donde vas a estar con un estilo de área control si así es yo en mi número 2 puse tu número 1 entonces si quieres hablamos de una vez de él este juego en cuanto a esa parte de administración de recursos me parece como que es el más elegante y de hecho bueno tus recursos son tus cartas este y eventualmente tu bueno tus uvas y tus vinos no no tienes cubos como tal pero me parece que es un juego muy intuitivo en el sentido de que bueno pues es muy orgánico no tienes que sembrar tus uvas cosecharlas aplastarlas hacer vino venderlas que fluye muy bien si la verdad una de las razones por la cual disfruto viticulto muchísimo aparte de que el juego es muy bonito es esa parte de que una vez que entiendes cómo funciona el sistema hace clic lo puedes jugar y aparte es temático no o sea no te puedes brincar el paso de aplastar las uvas y a uno las siembras ni cosechas no entonces esa parte se me hace muy inmersivo para una mecánica que es muy muy euro que puede ser en un juego que sea muy seco pero esta parte de cómo integra esa mecánica con el sentido mejor así que lógico de cómo es el proceso hace que me guste muchísimo así es y yo en el número 1 puse alquimistas que también lo mencionamos en los juegos pesados que si quieres romperte la cabeza este juego es ideal para ello porque aquí tú eres un hechicero que estás tratando de descubrir ciertas propiedades místicas de los ingredientes entonces tienes la aplicación que te va a ir dando pistas de cómo están formados los ingredientes entonces me parece un juego muy ingenioso que tienes aparte te vas a romper la cabeza buscando los recursos o más bien buscando los resultados para poder ganar no así es creo que es el de los únicos juegos que tenemos en el cual si siento que quisiera más turno siempre si siempre te va a faltar o te va a faltar más cartas o te va a faltar investigar más cosas pero justamente esa es la una característica de estos juegos que tienes un número limitado de trabajadores y tienes que administrar muy bien qué hacer con ellos entonces bueno tenemos mucho trabajo por hacer tenemos que decidir cuatro juegos porque bueno vamos a incluir viticulture voy a suponer yo sí creo que era el que sabía que iba a entrar no habíamos hablado mucho de él es un juego que nos gusta mucho y pues sí sabía que ese iba a entrar había pues sabía que ibas a poner a ex libres y luego y lois and clark te voy a decir por qué yo no consideré al lois and clark a pesar de que me gusta mucho ese juego es que creo que tiene más peso la parte de administración de recursos inclusive ahorita que lo estabas describiendo pues si no qué cartas quieres cómo las usas al fin y al cabo es adelantarte en la carrera y de repente el colocación de trabajadores a veces lo uso nada más para librarte de los mismos porque dices no es que ya no lo ocupo o ya no tengo almacenarlo entonces siento que de repente no tiene tanto peso como puede tener el hand management o la administración de recursos en ese juego en cuanto a los juegos que tenemos de administración de recursos que pueden ser luis and clark champions of midgard charleston belfort sí creo que esa parte queda más débil la de sí colocar tus trabajadores y lo mismo sucede con champions of midgard de repente hay veces que no te importa mucho el que te apañe en un lugar porque ya tienes los dados suficientes entonces simplemente vas a ir a combatir y a veces puede caer en una repetición en de que voy consigo los dados peleó voy consigo los dados peleó y dejas de lado algunas de las otras mecánicas de que consigo comida voy a hacer desde luego si descuidas una pues la resientes en otras pero de repente por ejemplo de los juegos que yo he tenido hay gente que no toma en cuenta las runas porque dice no es que mejor voy por comida para juntar puntos al matar los monstruos entonces de repente puede ser hasta repetitivo entonces todavía tenemos por ahí que decidir sacar un juego nos quedan Kanban Charterstone y Belfort Borabora Ex Libris y Alchemist ¿Cuál de estos seis ves como el más débil en cuanto a la mecánica de colocación de trabajadores? No sé cómo ves pero creo que Charterstone podría ser porque en realidad a la mera hora cada juego va a ser diferente o sea mi Charterstone va a ser diferente a tu Charterstone y puede que no fluye igual dependiendo de las decisiones que hayan tenido otros inclusive por ahí he leído de algunos que compran el Recharge Pack y arman el juego como a ellos les gustaría ni siquiera lo usan para volver a obtener la experiencia Legacy ¿no? sino que tratan de optimizar el juego entonces creo que por ahí está la debilidad y al mismo tiempo el apelativo de Charterstone, el Legacy es lo que al final creo que lo hace un poquito más débil que estos otros juegos Ok, entonces ¿estarías dispuesto a dejar fuera a Charterstone? Sí Ok que nuevamente vale mucho la pena mencionarse está la parte Legacy que es lo que llama la atención pero sí probablemente en cuanto ves la mecánica pura en sí sigue siendo un juego de administración de recursos ¿no? que decíamos o sea nada más manda a su trabajador recibe los recursos ¿no? y a veces esa mecánica puede ser muy lenta sí y nos ha pasado que de repente un jugador ya tiene un sí armado un engrane y ya no le importa interactuar con las otras personas ¿no? sino que simplemente hacer su secuencia y también pues eso puede ser aburrido o molesto para algunas personas y entonces ahora sí ya tenemos a nuestros cinco solo debemos acomodarlos ¿no? creo que Ex Libris sí debe quedar como el último probablemente ¿por qué? porque aunque tiene esa parte llamativa de tener muchos trabajadores es el que menos crecimiento tiene o sea no vas a tener más trabajadores siempre vas a tener la misma cantidad y al final tienes tú tu biblioteca que siempre puedes mandar a tus trabajadores en tu propia biblioteca ¿no? sí aparte creo que de Ex Libris sí es Worker Placement pero creo que el peso verdadero del juego es en cómo administrar tu librería ¿no? o sea que los libros sí queden y demás creo que al final tiene muchísimo más peso eso que los edificios donde de repente vas a mandar ¿no? sí sí exactamente ¿no? o sea llama la atención las piezas pero tienes razón o sea lo que te enfocas es cómo acomodas tus libros ¿no? ¿cuál ves más débil en cuanto a los otros cuatro que nos quedan? no sé cómo veas bora bora de repente por... bueno te voy a decir mi experiencia me gusta el juego me gusta la temática pero hay veces que no sé qué estoy haciendo ahí y de repente lo padre de los dados es que de repente les das muchos usos pero también lo feo de que sea el trabajador un dado es que de repente te puede bloquear el mismo dado sin tener que los otros jugadores te hayan bloqueado un espacio sino que simplemente no tienes el número que ocupabas ¿no? sí sí exactamente a veces también te pesa eso ciertamente en bora bora tienes muchísimo que hacer o sea tienes tres dados y tienes muchísimas cosas que hacer ¿no? entonces te puedes perder definitivamente va pues pues estuvo más fácil de lo que pensé pero estás metiendo alquimistas y te olvidaste de Belfort ah no nos discutía sobre Belfort sí es cierto estamos entre Belfort y alquimistas ahora Belfort podría estar encima de alguno creo que alquimistas vale la pena ponerlo por lo innovador que es y creo que Kanban y Bora Bora pueden ser los que tendremos que discutir ahí si uno de esos dos saldría para que entre Belfort o sea Belfort vale la pena tal vez por la parte de área control que las combina bien ¿no? o sea es un juego híbrido pues tú que dices yo no tengo mucha experiencia en Kanban entonces no sé cuál ves este los dos son pesados o sea Bora Bora también es un juego bastante pesado entonces a alguien que está digamos familiarizado pero quiere conocer más sobre estos juegos ¿cuál es? ninguno de esos dos definitivamente no pero se trata de que hagamos un top 5 de nosotros dos y creo que los dos tenemos suficiente experiencia bueno tú un poquito más con este Bora Bora y creo que en Kanban ahí sí está un poquito disparejo creo que tú no lo has jugado nada más conoces de él entonces creo que vale la pena como que dejarlo fuera para tener así que el top 5 de nosotros como conjunto ¿no? ok pero sí pondría a Belfort por arriba de Bora Bora no sé tú cómo lo veas entonces como ves dejamos a Belfort en el 3 y alquimistas en el 2 ok entonces ahora sí hemos llegado a nuestro top 5 colocación de trabajadores y pues bueno llegamos a nuestro top 5 de colocación de trabajadores en el número 5 si quieres trabajadores diferentes y piezas muy bonitas componentes muy bonitos entonces te va a gustar el número 5 Xlibris en el número 4 tenemos un juego con una temática que me gustaría ver más la verdad es muy padre e interesante y estamos hablando de Bora Bora en el número 3 tenemos un juego que combina muy bien esta mecánica de colocación de trabajadores con control de área que es Belfort en el número 2 tenemos un juego que va a hacer que te rompas la cabeza y de verdad si pienses mucho a dónde mandar tus trabajadores ya que puedes tirar a la basura todo un turno es alquimistas y en el número 1 definitivamente uno de nuestros juegos favoritos en este canal que es Viticulture entonces una mención honorífica que quisieras incluir porque dejamos de fuera agrícola, dejamos de fuera village, dejamos de fuera cavernas o sea juegos muy clásicos dentro de este género entonces cuál te incluirías bueno nada más haciendo pausa yo no puse ni agrícola ni caverna porque se me hacen demasiado amplios y muy muy pesados pero no por eso son malos pero si en la parte de que queríamos resaltar la mecánica creo que estos son un poquito más limpios en ese aspecto exactamente como más elegantes yo diría incluso primero es el juego que yo recomendaría si quieres conocer esta mecánica y no tienes mucha experiencia con él y es Lords of Water si como introducción creo que eso sería bastante bueno así es el juego que yo quisiera meter pero si necesitas tener muchísimo más experiencia y bueno que de verdad te interese el tema como para dedicarte a eso es Kanban pero yo quiero hacer una mención especial a un juego que probamos el año pasado en la Mega XP que fue Deadline diseñado por Rubén Rubén ya publique ese juego la verdad me gustó mucho eres un diseñador gráfico que estás haciendo tareas de diseño gráfico y por nuestra profesión nos llega muy de cerca esa ambientación si la verdad creo que es uno de los juegos que en el momento en que esté publicado va a tener toda nuestra atención y yo creo que si hubiera estado publicado yo creo que si lo hubiera incluido en la lista la verdad me gustó mucho entonces pues este ha sido nuestro top 5 cuál juego te parece que dejamos fuera cuál juego tú incluirías cuáles te gustan de esta mecánica y bueno pues eso es todo muchas gracias por vernos no se olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales también dejen un like y pues síganos en todas nuestras redes sociales para que nunca se pierdan ningún video bueno nos estamos viendo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima